¡Drop it! ¡Un placer acompañarte, Carlos! ¡Saludos a los espectadores! ¡Los jugadores forman respetuosamente para escuchar los himnos nacionales! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vista el árbitro y el balón en juego! ¡Vista el árbitro y el balón en juego! ¡Un balón largo hacia la línea de fondo! ¡La controla Durif! ¡Un corte providencial! ¡Qué buen control! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Vaya ocasión para Durif! Silva va a sacar de esquina... Silva va a sacar de esquina... ¡Ha fallado pero por muy poco! ¡Empescará el balón! ¡A punto de marcar! ¡Schon! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Piqué estaba muy bien posicionado y cortó ese balón... ¡Y estamos todavía! ¡Peda! 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 Una fisura en la línea defensiva Progresa por la banda derecha A ver qué se inventa ahora El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo Casi se ha cumplido la primera media hora Sergio Ramos Thiago Maduri Y ahora decide jugarla en largo Juanfran Qué buen balón a la banda Busca a los hombres de delante Vuelca hacia la derecha Sergio Ramos Que vino, vio y venció Mete en ese balón largo Eiger Resuelve bien y despeja La retrasa al portero Juanfran Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Buen trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido además bien los ataques del rival No hay goles A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad Suena el pitido que marca El inicio del segundo tiempo España Debe de alegrarse con el juego que están desplegando Sin duda Y te digo una cosa Parece que le tiene tomada la medida al partido Lo malo Lo malo es que el marcador siga sin moverse Cuando llegue al minuto 60 o 70 Ahí ya sí me parece que el público Se va a empezar a poner nervioso Y eso puede afectar bastante a su dinámica El esférico sale rechazado Iniesta Sean Iniesta Seguimos esperando que ocurra algo 0-0 en el marcador Pueden tener una buena ocasión Prueba el pase al hueco con toda la intención Sean Gana Metro El partido se acerca inexorablemente a su fin Y no se han roto las tablas en el marcador La manda en largo Vaya ocasión para Duric Muy buen despeje Y además Muy largo Aparece el corte Vaya ocasión para Iniesta Se ha dormido en los laureles Bueno, es lo típico que ocurre cuando no tienes las ideas claras Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota Remate de cabeza ¡Qué genialidad de Morata! Por fin consiguen abrir la lata Gran córner y buen cabezazo Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón Magnífico El partido se reanuda con el 1-0 Hay que darles la enhorabuena, se lo merecen de verdad Ahora no tienen que desperdiciar la ventaja Toque Está causando estragos por la banda izquierda No, no ha podido librarse de Jakobsen Tenemos una señora ocasión Kiae aparece para despejar Quedan solo unos instantes No hay tiempo para mucho más La tiene Otra vez se la llevan y van Christian Eriksen La controla Morata La desliza a través de la defensa ¡Dispara! No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores La delantera debería invitar una ronda a su defensa ¡Qué espectáculo de partido! España Tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho a ello Y por eso han ganado el partido Por hoy les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio